Claro que creo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy señores y señores vamos a crear a Eli de la Cruz en Baseball 9 Esta es una serie que realmente estaba un poquito abandonada Por ciertas razones de que el Baseball 9 ya ustedes saben no estaba permitiendo gemas y vainas Encontre un metodo y voy a hacer par de videos heavy a ustedes que les gusta ver este tipo de contenido De creando jugadores de grande liga en Baseball 9 Así que ahí contratamos un jugador que tiene de nombre que se yo quien Jones Pero se lo vamos a cambiar a Eli de la Cruz porque queremos personalizar el jugador a Eli de la Cruz Este yo creo que es uno de los mejores personajes que yo he hecho después del de Vladi El de Vladi durísimo me encantó Y ahí también te lo ponemos ambidextro obviamente El número 44 es algo que tienen que saberlo Pueden ponerle cualquiera me gustó esta La cara miren cual es es la misma que le pusimos a Ronald Acuña Jr Pero que es que básicamente tienen casi el mismo cabello en ese sentido Y la misma cara Este es el cuadro ideal pueden ponerle el Open 12 o el Open 13 Pero yo le puse el Open 2 porque me gustó mas Ahora vamos al equipamiento donde le da el flow la vaina Miren el batecito ahí que le puse Miren la guantilla para que le combine Ese rojo con gris y negro combina con el uniforme actual que tienen del City Connect Ahí también el guantecito rojo y los clavos rojos O sea básicamente todo rojo o negro Y nada señores Aquí le vamos a poner la codera y también la La tobillera negra y los lentes obviamente con los lentes que tengan mas flow O sea miren que duro esta quedando Eli de la Cruz ahora señores Ahora vamos a lo accesorio Algo importante Le vamos a comprar su cubanita a Eli de la Cruz Obviamente Y le vamos a poner uno aretico bacano Que yo creo que el ha usado areta en algunas ocasiones Eli de la Cruz Se lo vamos a poner totalmente bacanísimo señores Entonces Nada ahora vamos a subirle el potencial a 65 diamantes Para que después en el tiempo ya vaya subiendo 70, 80, 90, 100 Así que señores vamos a pasar a jugar el partido Va a empezar de una vez como leading off El primer bate Eli de la Cruz Y nada señores Ahí contra el zurdo va a tirar a la derecha en su primer turno Así que viene Eli de la Cruz Primer lanzamiento Y la mandó para la calle Eli En su primer turno En este partido cuadrangular Que es tablazo de Eli de la Cruz Batazo por segunda, 1 para 2, 1 Metió el chuchazo primera doble play Que bacano Eli de la Cruz ahí Viene su segundo turno a la derecha Pero yo lo voy a meter a la zurda O sea para que vayan viendo también un turno a la zurda Uno a la derecha Bacanamente O sea viene batazo del diaña El primer picheo Y se va a hacer out Primero off del inning Segundo off del inning Y se hizo out Aquí en el quinto tiene otra oportunidad A batear a la derecha esta ocasión Lo voy a dejar a la derecha Ahí está viendo el bares ticos Que se ven bacanísimos Se va a abrir el picheo El zurdo Y llega a 6 Ahí Thomas El gordito Así que viene Eli de la Cruz Línea de hit Al right fielder Va a hacer nuestra base Y va a hacer doble Ese Thomas está como desde el 2018 Yo juego base por el 9 de sus inicios Y siempre ese Thomas está ahí en el equipo Así que viene este bateador Línea durísima de hit para Patrick Va a hacer un doble Y va a anotar Eli de la Cruz En carrera 3 a 1 el juego O sea anota desde segunda Eli de la Cruz Que había conectado doble Y viene a batear nuevamente aquí En la séptima entrada Creo si esta entrada Séptima entrada 4 a 1 Strike le pone en el primero Va a batear a la derecha nuevamente Viene lanzamiento Línea de hit De Eli de la Cruz Doble home run Y le falta el triple Para el ciclo A Eli de la Cruz En este partido Tremendo juego Así que mire Patrick A batear El señor Patrick 3.23 Vamos a ver que hace Batazo de línea A lo profundo Entre el ex center field Va a hacer un extra base Y Eli de la Cruz Va a anotar súper fácil Desde la primera base Anotando en carrera A la número 5 De los challengers Tenemos que cambiar ese nombre Bacanamente Quintale de nuevo Va a hacer el 9 Y no tiene el nombre De mi equipo de antes Así que se va ponchado Ese señor Ahora viene Ortiz Contra el nuevo lanzador Ponchado también Se va El segundo del invierno Otro de los creados bacanos Y la va a sacar también Home run de Johnson La sacó este tigre Así que se poncha Y se va al séptimo Con un par de carreras De nosotros Daba 4 a 1 Hicimos 3 Batazo por el short Eli con estilo Y elegancia Tranquilito Un out Bacanamente Uy el Webster De hit O doblete Para Webster Va a ser triple Y va a venir a batear Eli de la Cruz A la zurda Por primera vez Aquí En el partido En la octava entrada Viene el lanzamiento Va a ser bola La primera Una bola A hacer strike Para Eli de la Cruz Viene el lanzamiento Línea durísima Por el right field Y la captura El señor Eli de la Cruz Para terminar la entrada Se fue el octavo Para los brothers Viene la línea Y la captura Eli para el primer Out the Lining Tremenda jugada De Eli de la Cruz Entonces por segunda Patrick Dos out Así que señores Este Eli de la Cruz Quedó durísimo La verdad Les exhorto a crearlo Que se yo Y nada Seguimos con esta serie Díganme Que otro jugador Ustedes quieren En los comentarios A votación O en la comunidad Como ustedes quieran La verdad Y nada Batazo por segunda La bola Va de hit Al right field Las bases llenas Y este equipo Contrario Tiene la base llena Aquí Lo vamos a cambiar Al lanzador Porque ya le han Están dando paro Aquí en este Nuevo episodio Batazo de hit Durísimo Al left field Y van a bajar Dos Siete a tres Se acercaron Se acercaron En el marcador Y la captura Bacanamente Vamos a ver Batazo de línea Borro para dos Pizó a primera Doble matanza Cinco Tres Se termina el partido Y el equipo De Eli de la Cruz Ha ganado Señores Este juegazo Siete Carreras por tres Y lo celebran Bacanamente Y el que más lo celebra Eli de la Cruz Ahí Saltando Brincando Muchísimo El señor Eli Y es el jugador Del partido Así que señores Si les interesó Este video Y quieren más Jugadores La verdad Que tienen El comentario O sea Comenten Allá abajo Que otro jugador Respondiéndome En los comentarios Que otro jugador Quieren Que yo cree O que siga Con esta serie Más a menudo También Dejen su fuerte Like Para yo seguir Viendo Seguir haciendo Este tipo De contenido Debo de ver Su apoyo En los likes Así que Señores Actívense Con los likes La vaina Y la vuelta Suscribanse Y vamos a ver Que otros jugadores Ustedes quieren En los comentarios Que les voy A hacer Los jugadores Que estén En los comentarios Sin más preámbulos Señores Den su fuerte Like Suscribanse Nos vamos a ver En una próxima ocasión En otro video Así que cuídense Para ver Otro próximo video De este servidor Así que nos vemos Bye Bye